¡Muy buenos días, Tecama! ¡Las campañas! ¡Muy buenos días, Tecama! Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Las campañas nos regalan memorias que vamos a guardar en el corazón. Y hoy, en el mío, este recibimiento que me han dado en Tecama y esta oportunidad de compartirlo con un amigo también de vida, con Alfredo del Mazo. ¡Vamos a ganar el primero de julio! ¡Vamos a ganar el primero de julio! ¡Y vamos a ganar porque vamos a ganar Tecama! ¡Que tengan certeza todos de que aquí en Tecama y que en el Estado de México vamos a ganar! ¡Y junto con ustedes voy a ser el próximo Presidente de la República! ¡Es el presidente! 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 Y vamos a ganar en el Estado de México y vamos a ganar en Tecama y vamos a ganar en el país porque nuestra propuesta pusimos primero a las mujeres. mujeres que van a tener crédito a la palabra, mujeres que van a contar con guarderías de tiempo completo y con alimentación, mujeres que sabrán que sus hijas y sus hijos tendrán la posibilidad de estudiar y trabajar, tendrán una beca para que nos convirtamos en un país de preparatorias y que garanticemos el acceso a la educación superior. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Salud y la salud juega un papel muy importante en nuestra plataforma. Lo primero que vamos a hacer, ya sabemos en México que conviene más prevenir que... Prevenir que... Prevenir que... Por eso en esta elección no nos vamos a equivocar, para que no tengamos nada que lamentar, que el primero de julio estemos ciertos que escogimos la mejor alternativa, la que va a trabajar con Tecámac y con el Estado de México. En materia de salud, para no tener que lamentar, vamos primero a prevenir. Vamos a hacer de nuestro esquema de salud uno cercano, uno que se anticipe, uno que trabaje con nosotros para que tengamos los mejores hábitos, la mejor atención y la mejor información para prevenir y no lamentar, para prevenir y no curar. Pero cuando se necesite curar, para que tengamos hospitales al 100 y el 100% de medicinas en los hospitales. Vamos a fortalecer al seguro popular, para hacerlo más seguro y más popular. Vamos a dar en materia de salud la posibilidad de que todos puedan escoger el hospital que quieran, el que les queda cerca, el que les da la mayor confianza. podrán atenderse en el hospital y la clínica que deseen, sabiendo además que todas van a estar al 100%. Y vamos a trabajar para que cuando una discapacidad o una enfermedad impidan que nos acerquemos a la clínica o al hospital, el doctor, la medicina y la enfermera, se acerquen a nuestro hogar. En nuestros hospitales y en nuestras clínicas vamos a tener una línea de atención especializada en mujeres y niñas. Vamos a tener detección temprana y tratamiento de cáncer mamario y cervicuterino. Vamos a disminuir el embarazo adolescente y vamos a trabajar para disminuir también la mortalidad materna. Alimentación sana durante el embarazo, la lactancia y la tercera edad. Y vamos a poner la tecnología al servicio de la salud para que en esa atención todos ustedes reciban la mayor oportunidad y la mejor información, salud y tecnología para servirle a Tecama. Vamos a proteger lo que tenemos y a resolver lo que tenemos pendiente. Hoy les pido en Tecama que voten por mí, que me tengan confianza, que hagamos equipo juntos y que el primero de julio me lleven a la victoria de la mano de nuestros candidatos al Senado, de la mano de nuestros candidatos al Congreso Federal, de la mano de los presidentes municipales, de la mano de los jóvenes de Tecama, de las mujeres de Tecama, de los adultos mayores de Tecama, de los chepes, que se oiga fuerte, que se oiga fuerte, vamos con todo y vamos a ganar. ¡Que viva Tecama! ¡Que viva Tecama! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Vamos a ganar!